Según reporte de Página Internacional del Brasil, un suboficial de la policía, Alexander Velásquez, fue arrestado este pasado miércoles en la comisaría de Xapuri, acusado de tráfico de armas y vehículos robados. Según información brasilera, después de la investigación de la policía en Brasil, se encontró que el boliviano suministró armas a las facciones criminales que operaban en el Acre. Agentes policiales de Brasil establecieron una investigación sobre el caso. Según el hecho, se encontraron varias armas de fuego, municiones e incluso chalecos balísticos. El acusado no reaccionó al arresto, quien fue llevado a la comisaría de Xapuri para ser puesto a disposición de la justicia. ¿Y es fácil acceder a armas en el país? ¿País de tránsito, país de tráfico de armas? ¿Qué hay detrás de todo esto? Lo cierto es que está regulado la tenencia y el uso de las armas, ¿no? Entonces, en base a esa regulación, porque nadie puede usar libremente, tener libremente estas armas, por lo menos en nuestro Estado, como política de Estado es que debe ser regulado. Bueno, tenemos nuestra normativa, ¿no? La ley de armas. Tenemos como Estado plurinacional y, consecuentemente, esta norma tiene que regir para todo el Estado plurinacional, quiénes están autorizados, bajo qué circunstancias, la clasificación, la categoría, obviamente, está definida en esta ley. Es de fácil acceso para la gente que quiera incurrir en actividades ilícitas, ¿no? Es de fácil acceso en los mercados negros, de alguna manera, donde la compra-venta es absolutamente sencilla, si sabes a quién preguntar. Inclusive en la Feria del Alto o la Feria del 16 de Julio encuentras armamento ilegal. La normativa, poco o nada, he hecho como la 346, como distintas, la 045, distintas normas que tenemos que no se cumplen y que tampoco tiene mucha intención el gobierno nacional de hacerlas cumplir, ¿no? De hacerlas imponer, no tienen las fuerzas necesarias ni suficientes, ni la determinación necesaria y suficiente como para hacer cumplir la norma. Eso es típico del movimiento socialismo.